...que tiene nuestra provincia, de los cuales quedaron 18, y de los 18 quedaron hasta las 7 maravillas, que hoy se va a difundir por toda la República Argentina para que conozcan las 7 maravillas de nuestra provincia, independientemente de los 18 mejores lugares que se han seleccionado. ¿Cuál fue la idea del gobierno en este caso? ¿Cómo? ¿Cuál fue la idea del gobierno en este caso? ¿Promocionar, sentenciar? Claro, porque la idea, digamos, sobre las 7 maravillas surge cuando fuimos a... En el año 2019, creo que fuimos a la Feria Internacional de Turismo, y donde ahí, obviamente, una persona que no es de la provincia, no es del país, pero lo conoce en nuestra provincia, dijo, no tienen idea ustedes de la magnitud, de las bellezas naturales que tiene la provincia. Por lo tanto, se me ocurrió la idea de decir, bueno, como hay 7 maravillas del mundo, hay 7 maravillas de Argentina, ¿por qué no las 7 maravillas de la Rioja? Eso permite que se conozcan, porque para estas 7 maravillas hubo que poner 90 lugares hermosos en nuestra provincia que se conocen ya, van a conocer todos los riojanos y todos los argentinos, básicamente. Gobernador, a la misma vez preparándose... ¿No se toca o no se toca, Gobernador? No, eso es otro tema que no tiene nada que ver con esto. El turismo, el turismo es una de las bases, es una industria sin humo, que genera oportunidades laborales, pero fundamentalmente genera divisas por nuestra provincia. ¿El Gobernador se está preparando todo para lo que es Tecnópolis, a la misma vez también? Sí, esperemos que pueda estar presente, porque la verdad que van a salir encantados, no solamente con esta maravilla que le voy a comentar al presidente, a todas las autoridades gubernamentales de la nación, sino básicamente con lo que vamos a presentar, que es este espectáculo que todos ustedes compartieron con nosotros, con mucha emoción que lo hemos podido desarrollar y disfrutar. ¿El Gobernador también recalcar el público que ha participado y ha visitado todos los estandes acá en el paseo? La verdad que una cantidad importante de gente que no, a pesar de las restricciones, a pesar del protocolo, se dio una cita acá. Quiero agradecer a través de ustedes a todos los intendentes, quiero agradecer a todas las autoridades del turismo de cada uno de los departamentos, que se han esforzado por mostrar su maravilla y se han esforzado por estar presentes acá. Gracias a Dios hemos podido premiar a todos, porque no hubo ganadores ni vencedores, ni derrotados. Lo que hubo fue una exposición de la maravilla que tiene nuestra provincia para que la podamos visitar todos los riojanos y todas las riojanas. ¿El premio en dinero es para invertir o hacer algo en turismo o es libre? Sí, generalmente la idea es un incentivo, una motivación más para cada uno de ellos, que seguramente la van a volcar en turismo. Lo más importante es que estamos diseñando, junto al Ministro del Turismo, un programa de un diseño arquitectónico, de accesibilidad y de generación de oportunidades, de confort que tengamos para ofrecer a nuestros visitantes, tanto de las provincias vecinas de la República Argentina, como de otros visitantes de otros países del mundo que quieran visitar nuestra provincia. Gobernador, las puertas del departamento Famatina están abiertas. ¿Cuándo visitaría el departamento? Y la mina la mexicana, ¿no? Sí, conozco la mina la mexicana. Es una maravilla, la verdad, una maravilla. Y felicitaciones a la autoridad del departamento por haber presentado semejante maravilla. Bueno, muy bien, Enrique, está allí la palabra del primer mandatario del Gobernador, Ricardo Quintela. Bueno, haciendo referencia...